Con Eko nos vamos. Hemos llegado... He estado en mi casa... ...sabes algo... ...la melancolía se ha ido... ...y ahora seguimos con el reality... ...y este... Sí, papá, cuando quieras, cuando quieras. Nos vemos. Fíjate, nos vemos, suerte, nos vemos. Nos vemos. Señor, caso. Te felicito y muchas gracias. Bueno. Hemos llegado. Yo cansado. Cansado. Y un cansancio... ...este... ...lógico. Un poco cansado por todos. Por Chic, por Pet Shop Boy. Todos me cansaron, chicos. Qué quieren que le diga. Muy bueno, muy copado, pero nosotros también trabajamos mucho también. Y el reality lleva mucho trabajo. Mucha producción, horas. Horas de confesiones, horas de estar trabajando para esto. Un reality show muy bien. Yo creo que tiene que ver, este, la discusión con el público. En el que te contaban tres, viste. Hay gente que no me conocía, yo porque eso sirvió haber tocado. Y a ver, eso fue ese quilombo. Tantas discusiones, cosas así. Que no vieron en todo el día. Todo salió perfecto. Yo me di cuenta, yo estaba saliendo bárbaro. Sí, en un momento cuando había los pechos bollos, yo dije. Pero qué fruto boludo. Yo he sufrido por un chongo, digo. Yo, opacándome. Digo, me tengo que parar la fila. Así que fue buenísimo. Me sirvió la reflexión. Pero lo sigo extrañando, viste. Y volvemos a la pavada de siempre.